Continúa en el tiempo el diputado Omar Félix. Creo que es una noche para festejar. Diría que es la sesión de los postergados, donde tratamos temas de sectores que realmente vienen esperando estas medidas desde hace mucho tiempo. Y es el caso de los contratistas de Viña, que seguramente hoy en muchos rincones de mi provincia, como de las otras provincias vitivinícolas, incrédulos seguramente en alguna radio o en algún televisor, estarán mirando muchos contratistas esta sesión. Vale la pena recordar quizás que esta figura surgida por allá a fines del siglo XIX, como diría un apoyo en el trabajo de los pequeños y medianos productores. Se institucionalizó y fue mucho más que un simple contrato, porque estos trabajadores no sólo recibían un porcentaje, que lo reciben en la actualidad, de la cosecha, sino que también, además, trabajaba toda la familia y además algo que todavía sigue ocurriendo y es como para considerar en el futuro o actualmente, viven en la misma propiedad en una casa que es del dueño de la finca, lo cual desde luego significa un gran condicionante para alguien que es un trabajador. Creo que esta también es una deuda para con los trabajadores vitivinícolas, para los contratistas de Viña, como es el tema vivienda. La verdad que esta gente que trabaja día y noche sin horarios, soportando granizos, heladas, muchas veces perdiendo la cosecha, corriendo la suerte del mismo propietario también, de alguna manera esto de hoy es una verdadera reivindicación, es un derecho que realmente tiene que tener, porque yo diría, tiene que ver con la dignidad humana, pero hay muchas otras cosas. Estamos hablando de un sector que no participa de lo que conocemos nosotros especialmente, Presidente, como el glamour del vino, no están en la fiesta de la vendimia, no se los ve, no están en los caminos del vino, en los hoteles de las importantes fincas que suelen haber a lo largo y a lo ancho de las zonas vitivinícolas. Están trabajando, son los que hacen el producto, son los que invisibles que realmente llevan adelante la producción. Por eso es muy importante, porque tiene que ver con sincerar una realidad que hoy no la tenemos por delante. Y en este sentido, hay muchas cosas que tenemos que ver, porque yo decía recién, corren con la misma suerte que el propietario de la finca, no sólo por cobrar el sueldo, sino porque participan también de la cosecha cuando hay cosecha, pero también habiendo cosecha, a veces tienen que soportar medidas como a veces la importación de vinos, que bajan el valor en el mercado interno y estamos hablando de sectores para los cuales no funciona la oferta y la demanda. Cuando el vino vale mucho, se importaba vino, estamos hablando no hace mucho tiempo, año 2018, 2017, se importaba vinos para bajar el precio. O sea, la oferta y la demanda para ellos no funciona. Por eso es importante reivindicar estos sectores y hacernos visibles, y es lo que está ocurriendo acá esta noche. Realmente, para estos trabajadores vitivinícolas, que hoy les llegue la posibilidad de cobrar cada mes un sueldo, no 10 meses al año, parece mentira que esto ocurra ya en el siglo XXI y no haya ocurrido antes, porque tiene que ver con derechos esenciales, como decía, que para mí son derechos humanos, no derechos de los trabajadores. Y en esto quiero decir que muchas veces hasta se los ha dejado en el camino, como en el año 2019, cuando en la provincia de Mendoza aprobamos un fondo anticíclico con una partida específica para los trabajadores vitivinícolas, para los contratistas de viña, que no les llegó nunca. Que no les llegó nunca. Por eso, señor Presidente, creo que hoy es una noche para festejar. Todos quienes integramos las provincias vitivinícolas, pero también todos aquellos que creemos que el trabajo debe ser digno, y hoy estamos dignificando a los contratistas de viña. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Félix.